Hola amigos ¿Cómo están? La codependencia ¿Eres un adicto emocional de tu pareja? Bienvenidos a mi canal Ana Contigo Nuestro primer afecto fue con papá y mamá y a partir de ahí aprendimos un modelo, una forma de amor y esa forma de manifestar amor es la que va a ser determinante en nuestras relaciones futuras con nuestra pareja, por ejemplo podríamos decir que nuestra primera relación de amor fue con nuestros padres en el mejor de los casos o con quienes hayan ejercido esa función. Pero ¿Qué tiene que ver esa relación con nuestros padres cuando éramos niños con nuestra pareja? Y es que ese dicho de que buscamos en nuestra pareja el reflejo de nuestro padre o madre según sea el caso tiene algo de cierto aun cuando generalmente esa relación traiga consigo dolor y una confusión entre lo que significa amor y apego. Generalmente buscamos en el otro lo que creemos que no recibimos en nuestra niñez, esto la mayoría de las veces no es consciente y pasa que a veces confundimos el amor con el apego a las costumbres, a las relaciones de convivencia, para aliviar la soledad, para tener a alguien a quien salvar o alguien a quien cambiar, desarrollamos el apego, la codependencia. En la codependencia va a existir un adicto emocional que está compulsivamente relacionado con otra persona de manera que está muy centrado en cuidar de ella o muy necesitado de ella y va a haber seguramente un evitador o evasivo que va a rechazar ese comportamiento a su vez con otro comportamiento, ya vamos a ver cómo funciona. Hablamos de sacrificio, de que lo damos todo, de que tenemos buena voluntad y de que esto justifica nuestro sacrificio cuando en realidad puede estar oculta la necesidad de atraer al otro a nuestro terreno para hacernos las víctimas o para manipular. Estas formas de relacionarnos generalmente se causan desde la niñez por algún trauma o por la percepción de que no fuimos queridos o de que fuimos abandonados o de que no nos prestaban atención. Date cuenta que digo percepción porque no siempre es realidad sino que es como lo percibimos a esa edad. Las manifestaciones del amor son muy variadas, hay personas que son muy de tacto y manifiestan el amor haciendo cariño, otras manifiestan a través de sus actos pero no saben decirlo o se sienten intimidados o mostrarlo abiertamente, no saben cómo hacerlo o se sienten vulnerables. Ya en la edad adulta hay personas que incluso pueden ser muy exitosas social o laboralmente pero que en sus relaciones personales son emocionalmente inmaduras. Es bueno detenerse a observar si en tu relación familiar o en tu historia personal existe una secuencia de relaciones disfuncionales fracasadas o dolorosas. Cuando hablamos de la pareja lo que buscas sin estar consciente de esto lo encuentras en el otro y viceversa y esto tiene un fin. Cuando una pareja tiene una relación sana, sin apego, se siente tranquila, segura, puede extrañar a su pareja si no está, por ejemplo si se va de viaje, pero no se siente triste o abandonada. Son personas que no tienen miedo a mantener contacto físico ni a la intimidad. Cuando la relación es de tipo coadictiva, codependiente uno de los miembros de la pareja es ansioso, va a ser el adicto y siempre se mostrará hipersensible a cualquier estado de abandono físico o emocional generando gran intensidad y mucho drama y sufrimiento en el ámbito de la relación porque espera que el otro le dé el amor que sintió que no recibió, mientras que el otro miembro de la pareja es el evitador o evasivo y va a intentar no establecer intimidad profunda con el otro porque es hipersensible a cualquier manifestación que le haga sentirse controlado o invadido. Va a sentirse agobiado, asfixiado por la necesidad del otro de ser reconocido y atendido y de que se dediquen a él constantemente. El adictivo o ansioso es una persona que siempre siente que le falta algo y que su pareja no le da todo el amor que necesita, no le dice suficientemente que lo quiere las veces que lo desea así que además la pasan muy mal cuando el otro se aleja, necesitan un reconocimiento constante para reafirmarse, para sentir que lo quieren. El evitador o evasivo o por el contrario no quiere crear vínculos profundos porque siente que pierde su libertad, no se siente cómodo, le da miedo la intimidad, no suele ser una persona de mucho contacto físico, no le es un campo familiar. A pesar de haber tenido padres cariñosos puede que aún así no hayamos sentido que nos quisieron suficiente y entonces nos volvemos ansiosos, que no nos prestaron atención suficiente, que estábamos en segundo plano aunque haya sido por ejemplo que nuestros padres tenían que ausentarse por trabajo o mamá haya tenido que dedicar más tiempo al hermanito pequeño. Es común ver que el niño empieza a generar comportamientos para llamar la atención como hacer travesuras o pataletas para que le presten atención y qué pasa cuando somos adultos, le pedimos a la pareja lo mismo, queremos que esa pareja nos lo compense y si esto no se da, si no obtenemos lo que queremos comenzamos con los reclamos, nunca me dice que me quieres, no me llamas nunca, no estás pendiente de mí, nunca me abrazas, no eres cariñosa, prefieres estar con tus amigas, la persona adicta o ansiosa está muy vinculada con la dependencia emocional, en realidad no está reconociendo su abandono durante la infancia y se apega con ansiedad para recibir del otro ese amor que él siente que no le dieron, le está pidiendo a su pareja que se ocupe del abandono de su niño interno y traslada en el otro la responsabilidad sobre la manera en que se siente. Este estilo de persona ansiosa con quien se lleva mejor es con el estilo evitador evasivo, se complementan, se buscan. Si tú por ejemplo eres evasivo y tienes miedo a la intimidad vas a empezar a buscar en el otro defectos para justificar tu alejamiento. Aparecen expresiones como por ejemplo es que me asfixias, no me das espacio, me siento agobiado y el ansioso piensa y percibe este comportamiento de su pareja pensando que si se aleja es que lo hace porque él no lo quiere, esto le provoca más ansiedad, comienza a demandar más de la otra persona y la otra persona se aleja aún más, ya tenemos un conflicto que va a definir la relación. Es muy difícil salir de esta sinergia a menos que te des cuenta, que reconozcas de dónde viene este comportamiento, hay que desprogramarlo porque inevitablemente vas a repetir el patrón, en este caso estamos hablando de la pareja, sin embargo este tipo de relación también se ve en general con los hijos, con los mejores amigos y hasta con los mismos padres cuando ya somos mayores. Es muy importante la reflexión, observar y entender qué es lo que tienes que aprender de esa relación, qué te está reflejando tu pareja, lo frecuente es echarle la culpa al otro por sentirte de la manera en que te sientes cuando en realidad esa persona te está reflejando esa parte de ti de la que tú no te estás ocupando, por ejemplo, si eres evitador o evasivo su exceso emocional puede estar reflejando tu falta de conexión emocional, estás en tu mundo pero no te dejas imbuir de tus sentimientos, estás acorazado. El ansioso cada vez que lo evitas piensa que no lo quieres lo suficiente, que no le prestas atención, él te demanda y tú te retraes pero la culpa siempre es del otro, le dejas toda la responsabilidad al otro cuando en realidad no te estás ocupando de tus propios sentimientos, él tiene un bonito gesto contigo que puede ser que decide darte una sorpresa, darte un detallito, a ti te encanta y el otro te dice y porque tú no me das nunca una sorpresa, yo también necesito sentir que tú me quieres y es porque no estás conectando contigo mismo, si somos evitadores o evasivos tendemos a desconectarnos emocionalmente porque durante la infancia no sentimos el amor de nuestros padres y aprendimos, si mis padres no me dan el amor que necesito y sufro por eso mejor vivo sin amor, puedo prescindir de él, fabricamos una coraza, nos encerramos, nos da miedo abrirnos al contacto, a la intimidad, generalmente no te gusta que te toquen ni tocar sino cuando eres quien lo decide, puedes llegar a manifestaciones de rechazo al otro, sin embargo esto para nada quiere decir que no amas a tu pareja pero él efectivamente siente que no lo amas. Cuando una pareja está junta es porque tiene algo que aprender, nos sentimos atraídos hacia esa persona que activa nuestro aprendizaje, el ansioso debe aprender a desconectarse un poco de sus emociones y a vivir un poco mirando hacia adentro y no buscando en el otro la explicación o solución de lo que le pasa y el evitador debe conectarse con sus sentimientos y barrer esa coraza que le impide manifestarse adecuadamente. Hasta que uno no aprende lo que tiene que aprender los patrones se van a repetir mostrándote una y otra vez esa creencia, por supuesto tenemos que estar dispuestos, de lo contrario no cambiarás y no te vas a sentir feliz en ninguna relación, entonces ¿Qué debemos hacer? Lo primero es reconocer cuál es esa creencia que tienes para lo cual tienes que ser muy honesto contigo mismo. Luego debes aceptar que esa forma de pensar o de ser no te está haciendo feliz, que te genera malestar, sufrimiento porque has aprendido por ejemplo si eres evitador o evasivo que cuando esperas amor y no te lo da sufres entonces mejor dejas de esperarlo y te encierras en tu coraza para no sufrir y si eres adicto o ansioso esa necesidad de que nos quieran puede convertirse en exigencia y agobiar a tu pareja y eso no es amor. Una vez que has reconocido la creencia y la has aceptado hay que hacerse la pregunta ¿Estoy dispuesto realmente a cambiar, a soltar esa creencia? Se dice muy fácil pero en realidad no es un proceso nada fácil y generalmente requiere de la ayuda de un especialista que oriente el proceso de descodificación. Estás dispuesto a entender que aunque tú quieras que tu pareja te diga muchas veces al día que te quiere él no lo va a hacer porque simplemente no es su forma aprendida de amar, no significa que no te ame solo significa que no es su forma de amar. Las personas tenemos diferentes formas de expresar el amor, para una persona que no es físicamente afectiva es muy doloroso manifestar aquello que no sabe ser, lo va a sentir como una obligación, la otra persona lo que espera es que la manifestación provenga naturalmente de ti de manera no obligada porque además lo va a notar y esto difícilmente va a pasar y no significa que no te ame, significa que está encerrado en su coraza, en su zona de confort, es su seguridad, su protección para no sufrir, entonces ese miembro de la pareja evitador, evasivo de la pareja debe abrirse ese terreno inexplorado poco a poco hasta que comience a sentirse cómodo y no vulnerable y el otro debe abrirse para entenderlo y no volverse exigente, esto puede volver la relación muy intensa y no satisfactoria, ninguno se va a sentir feliz porque cuando nuestras demandas se convierten en exigencia entonces ahí no hay amor. Tu paz llega después de la transformación, debe cambiar tu nivel de conciencia, somos los únicos que podemos cambiarnos, no podemos cambiar al otro, es una decisión personal, requiere mucha energía, muchísimo compromiso y requiere que realmente lo quieras hacer, que estés dispuesto verdaderamente, la perfección no existe y vale la pena preguntarse ¿Tú qué prefieres? ¿Tener una pareja perfecta o ser feliz? Porque las dos cosas no se pueden tener, no lo vas a encontrar, no es eso el propósito, el propósito es trascender nuestra limitación del niño que llevamos dentro, esa imagen limitada de la herida del niño, del que piensa que no puede vivir sin el otro, del que tiene miedo a la intimidad, del que no se siente merecedor o suficiente para que el otro lo ame. Desde la libertad llegamos a ese amor seguro en donde no hay exigencia, solo decidimos amarnos y juntos multiplicar lo que somos por separado. Cuando hay creencias de escasez el dolor está garantizado, el malestar, la frustración es el síntoma que nos invita a observarnos para poder ser más felices, el miedo hay que atravesarlo, tenemos que empoderarnos de nuestra propia transformación y no dejar esa responsabilidad en el otro, queremos sentirnos más felices, disfrutar más de nuestras parejas pero no queremos cambiar, preferimos quedarnos en esa zona de confort y continuar echándole la culpa al otro de cómo nos sentimos. Por eso es tan crucial hacerse la pregunta de si realmente estamos dispuestos a pasar por el proceso para cambiar y transformarnos. Nos cuesta mucho soltar, aunque haya sufrimiento, malestar, aunque haya un riesgo claro de perder esa relación que tanto nos importa porque de alguna manera sentimos que dejaremos de ser nosotros mismos, que perderemos nuestra identidad, cuando en realidad podemos pensar que seremos una mejor versión de nosotros mismos y que cuando cambiamos esas creencias hacemos a nuestra pareja y en general a todas las personas que nos rodean más felices. Nos relajamos, dejamos fluir, dejamos ser. Detectar la creencia que te hace ser de la manera que eres y que casi siempre viene de la infancia, asumir la responsabilidad y dejar de culpar al otro, tratar a ese niño interno es crucial, es un proceso difícil, doloroso, incluso hay personas que no son capaces de conectar con su malestar porque tienen un protector que le dice no sufras, deciden y prefieren no tener pareja para no sufrir, olvídate de las parejas para que no sufras, te dicen que si son felices, que así están bien pero lo que en realidad sucede es que no se están conectando con su verdadero sentimiento, con su malestar. Estos comportamientos son difíciles de afrontar por uno mismo porque son comportamientos muy arraigados en nuestro sistema psicoemocional, sin embargo puedes tomar la decisión de transformarte para ser más feliz y lograr relaciones más satisfactorias, sin manipulación, sin sentimientos de abandono, sin huidas, sin decepción. Y yo te pregunto, ¿tienes una relación de pareja parecida?, ¿te cuesta conectarte con tus propias emociones?, ¿estás enconchado y no quieres o no sabes cómo salir?, o por el contrario ¿tienes loca a tu pareja con exigencias y demandas que le hacen sentirse agobiado y asfixiado? Si tu respuesta es sí, entonces tienes una relación codependiente, coadictiva. Piensa sobre esto y decide qué quieres hacer, si estás dispuesto a cambiar y necesitas ayuda no dudes en buscarla, vale la pena ser más feliz ¿tú no lo crees?, hablemos sobre esto, déjame tus comentarios, comparte tu experiencia si lo deseas así todos podemos aprender y apoyarnos. Ha sido un placer, un fuerte abrazo y hasta la próxima.